Más de un centenar de pobladores participaron en el multitudinario meeting que encabezó el candidato a la presidencia del gobierno regional de Lima, Nelson Chuy Mejía, en el distrito de Chilca, provincia de Cañetes, donde expresaron una vez más su respaldo total al líder de la familia. Durante su recorrido estuvo acompañado de los aspirantes a las alcaldías de esas jurisdicciones, Richard Ramos y Zulma Matumay, respectivamente. También participó la postulante a la consejería Lourdes Morales. El recibimiento que hemos tenido en este hermoso distrito es enorme. Eso demuestra que estamos avanzando y que los vecinos de la región Lima se están dando cuenta de que somos el movimiento que mejores propuestas tienen. De llegar a la presidencia trabajaremos en conjunto para solucionar los problemas que se abouten en este handsome muy putting forward. Se pilló la pelota fideología de morol de Colombia, en el año 2003 que no se장ó la crisis y hasta la Senación Corrinここ hubo ejercitado el equipo. Se han quitado ese tramo betweenvuoro courtes de los campos y dos pobresileñas. familia, porque ella tiene experiencia, juventud, experiencia, capacidad, vamos a presentar por presidente nacional, al ingeniero Nelson Tull y Mejía. ¡Se siente, se siente, nuestro presidente, se siente, nuestro presidente! Queridos vecinos, queridas familias, porque todo Chilca es familia, quiero saludar a cada uno de ustedes y en especial agradecer al próximo alcalde de Chilca. ¿Quién será el próximo alcalde de Chilca? ¡Chilca! Nosotros somos un equipo y menciono que somos un equipo precisamente porque queremos que ustedes el 5 de octubre marquen las cuatro familias. ¿Qué marcarán el 5 de octubre? ¡Las cuatro familias! ¿Y saben por qué es importante? Porque el alcalde de Distrital no cuenta con muchos recursos. El alcalde de Distrital tiene que hacer mucha gestión y para eso tenemos la experiencia de Zulma, la experiencia del gobierno regional, para darle todo el apoyo para que Chilca tenga más obras. Yo recuerdo que cuando estábamos en la gestión apoyamos mucho a Chilca. En Seguridad Ciudadana, por ejemplo, que es un tema importantísimo en toda la región, construimos la comisaría de Chilca. ¡Apoyamos a Chilca! ¡Bravo! ¡Se siente, se siente, no es un presidente! ¡Se siente, se siente, no es un presidente! ¡Ahora tenemos que comprometernos a trabajar con la población, con los alcaldes provinciales y distrital coordinadamente para combatir la delincuencia. Y todo es posible si lo hacemos en equipo. Por eso que es importante marcar las cuatro familias. ¡Aquí, allá, me tomamos allá! ¡Aquí, allá, me tomamos allá! La tierra, sabemos que es fundamental el agua, los servicios básicos. Nosotros, en la anterior gestión, electrificamos el pozo número cuatro para que ustedes tengan una mejor calidad de agua, para que tengan más cantidad y más horas. Ahora, el próximo alcalde nos pide que derivemos el formato. Tenemos que apoyarlo, tenemos que estar con él para hacer realidad ese sueño de que Chilca tenga agua de calidad para mejorar la salud. Porque hablando de salud, también es necesario mejorar el actual centro materno infantil. No es justo que ustedes no tengan médicos, no es justo que ustedes no tengan un buen servicio. Tenemos que mejorar la resolución, tenemos que ver qué hacer para que ustedes tengan más médicos a sus servicios porque Chilca ha crecido. Pero lamentablemente, hasta ahora, no se hace realidad ese sueño. Esta gestión ha pasado desapercibida. No ha hecho absolutamente nada por la salud, por la educación. En nuestra gestión, hablando de educación, construimos 10 aulas. Ahora tenemos que seguir apoyando, porque sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo. ¡Aplausos! 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 ¡La familia crece! ¡Aplausos! 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 ¡Llevió a la provincia de Cañete! ¡Llevió a la región Lima! ¡Llevió al Perú! ¡Llevió al Perú! Por otra parte, se realizó la presentación de los candidatos a las alcaldías en Cañete. La postulante provincial es Zulma Matumay y los distritales son Armando García, por Asia. Lucía Rodríguez, por Calango. Terencia Córdoba, por Cerro Azul. Richard Ramos, por Chilca. Luis Goycochea, por Imperial. Karina de la Cruz, por Luna Guaná. Mercedes Guapaya, por Mala. Elmer Lázaro, por Pacarán. Manuel Polar, por Quilmaná. Esteban Agapito, por San Antonio. Sosimo Infazón, por San Luis. Oscar Azurín, por Zúñiga. Edita Ávalo, por Santa Cruz de Flores. Y Arly Sánchez, por Nuevo Imperial. Hemos conformado un gran equipo, con personas que están dispuestas a servir a la comunidad y sacar adelante a su pueblo. Nuestra juventud y experiencia garantizarán el progreso y desarrollo, agregó el líder de la familia. ¡Juntos lo hacemos! Del mismo modo, Nelson Chuy participó en una conferencia de prensa, donde respondió a las interrogantes de los periodistas cañetanos. En horas de la tarde, compartió gratos momentos con un grupo de estudiantes de una conocida institución educativa cañetana. Los menores conocieron las propuestas que tiene el candidato regional para el progreso y desarrollo de la región Lima. Al finalizar la reunión, procedieron a tomarse una fotografía para el recuerdo por iniciativa de las minas. Chuy Mejía también participó en una festividad que se celebra cada año en la Avenida 9 de Diciembre, en San Vicente. Los concurrentes a este evento recibieron con los brazos abiertos a líderes de la familia. ¡Gracias!